Yo siento mi coro sonar Ay, 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 ay La canalla son Ay, como la naturaleza, su tirito lo confine Para convertir al mundo en simbólica belleza Ella con mucha paciencia hizo el sol y solo la luna Fue colocando una a una estrella en este momento Formaron los colorines de relampa y la llama Formaron los panoramas que eran productos sombríos También se forman los ríos de la inmensa catarata También se forman las plantas de terreno mineral También se formó el metal del aluminio y el bronce También se ha formado entonces el líquido marantil También se formó el rubí, el zafiro y el topacio También se ha formado entonces una nube en el espacio Y yo siento mi coro sonar Y yo siento mi coro sonar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!